Hola, amigos, buenas tardes. Soy la abogada Kate, aquí con nuestro Facebook Live cada martes a las 12 en la tarde. En las últimas dos semanas hemos estado hablando sobre, pues, justicia de raza y el mes de orgullo. Y ahora, porque no hemos estado hablando sobre, pues, temas específicos de inmigración, ese es el tema de hoy. Vamos a discutir actualizaciones en el mundo de inmigración porque realmente hemos tenido, pues, muchos cambios en las últimas dos semanas. Como siempre, gracias por estar conmigo. Por favor, comparten este video y pongan sus comentarios. Sus preguntas. Puedo contestar aquí durante el live sus preguntas. Si su pregunta es privada, puede llamarnos al 512-599-8500 o mandar un mensaje de text o mandar un mensaje de Facebook Messenger para preguntas privadas. Y también voy a contestar sus preguntas después del video. Y ahora estoy recibiendo una pregunta y tengo que contestar. Ok, lo siento. Pues, primero vamos a discutir DACA porque, pues, la Corte Suprema decidió que el presidente no podía cancelar el programa de DACA en la manera en que él hizo. Y que sí, sí, él tiene el derecho de cancelar el programa, pero él tiene que seguir el procedimiento requerido en el Administrative Procedures Act, que es un procedimiento que va a tardar más de cinco o seis meses, más del tiempo que el presidente tiene antes de la elección. So, todos estábamos celebrando DACA y discutiendo que todos podemos ahora dar, como entregar casos de DACA inicial y Advance Parole. Y luego, después de la decisión de la Corte Suprema, el, no sé cómo se dice, DHL Secretary, pues, administrador del Departamento de Seguridad, no sé, Secretary, anunció que ellos iban a aceptar y procesar casos de DACA como antes, como los dos años pasados. Lo que ha estado pasando es que cuando el presidente canceló el programa en 2017, había una demanda en la Corte Federal en donde el juez ordenó que el presidente o la administración tenía que seguir aceptando renovaciones de DACA. Entonces, hemos estado haciendo renovaciones para los que ya tenían DACA antes de que el presidente canceló el programa. Pero cuando la Corte Suprema hizo su decisión, eso ordenó que el programa regreso como antes de la demanda. Para los que califican pueden aplicar para DACA inicial, podemos pedir Advance Parole, permiso de viajar para los que tienen DACA y, obviamente, renovaciones de DACA. Pero después de los comentarios del DHS Secretary, todos estaban confundiendo si pueden someter DACA inicial en este momento. Y hay opiniones diferentes en el mundo de inmigración. Mi opinión es así. Ahora tenemos una ventana de oportunidad en donde la decisión de la Corte Suprema es la ley en este momento. Entonces, yo recomiendo que apliquen para DACA inicial si califican, pero es una decisión personal porque sí, hay tres opciones. La primera opción es que inmigración acepte los casos de DACA inicial y aprueben los casos y dan permiso de trabajo. La otra opción que es posible es que ellos van a rechazar todas las solicitudes de DACA inicial. Eso quiere decir que no aceptan el paquete y devuelven el dinero del pago de la cuota, que ahora es $495. Hay una posibilidad pequeña que inmigración va a aceptar los casos y negar los casos en donde no devuelven el pago de la cuota y, además, tienen derecho de empezar un procedimiento de deportación. Yo pienso que eso no es probable y por eso digo que, en mi opinión, es recomendable aplicar para DACA inicial si califica. ¿Por qué? Si la primera cosa ocurre, va a tener DACA, va a tener permiso de trabajo. Si rechazan su caso, va a tener una oportunidad de hacer una demanda en Corte Federal contra la agencia diciendo que la Corte Suprema ha decidido que el programa tiene que seguir adelante y ahora inmigración no está aceptando casos iniciales, por eso estamos llevando una demanda a la Corte Federal. Pero solo los que han sido rechazados van a poder traer una demanda o ser parte de un class, un plaintiff class. Por eso digo, yo pienso que hay una oportunidad ahorita para aplicar para DACA inicial, pero es una decisión personal para personas que no quieren arriesgar nada de su dinero, pues pueden esperar hasta que inmigración ha aceptado otros casos. Ya hemos mandado un caso en nuestra oficina, estamos preparando más y mis colegos, en que tengo confianza, también están metiendo casos ahorita. Vamos a saber en semanas qué van a hacer inmigración. Ok, eso es de DACA. Otra cosa para discutir es el servicio de inmigración. Estas son las noticias que la administración ha anunciado, la agencia del servicio de inmigración, U.S. Citizenship and Immigration Service. Ha anunciado que van a retirar más del 70% de sus empleados. Eso en inglés es un furlough, que van a pausar sus empleados por un ratito, porque ellos dependen en pagos de cuotas de tarifas en las solicitudes que ellos aceptan para pagar los empleados. Y porque han recibido menos casos en los últimos meses, no tienen suficiente dinero para seguir pagando a sus empleados. Han anunciado que van a retirar a sus empleados el 3 de agosto, si Congreso no pase más dinero, más fondos para la agencia. Y tenemos ese tiempo en julio para ver si el Congreso va a dar más dinero, más fondos a la agencia. Si no, más del 70% de sus empleados no van a tener trabajo. Es más de 13,000 personas. Hola, Ana. Ojalá muchas personas se pueden beneficiar de ese programa de DACA. Sí, claro que sí. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, de los fondos para servicios de inmigración, para los que quieren hacer algo, deben llamar a sus miembros de Congreso para pedir ese paquete de fondos para el servicio de inmigración, para que ellos no tienen que retirar a sus empleados. Otra, oh, y si eso sí pasa, eso sí va a afectar el procedimiento, el procesamiento de las solicitudes que están con inmigración. Ahora hemos visto que los tiempos han, que es el apuesto de crecer. Bueno, pues, están procesando casos más rápido. Hemos visto renovaciones de permisos de trabajo en días, en semanas. Pero si ellos tienen que retirar más del 70% de sus empleados, vamos a ver que el tiempo de procesar los casos, todos los casos con inmigración, va a ser mucho más largo. Eso es importante, lo que pase con esos fondos, esos fondos para inmigración. Otra cosa para saber es que el servicio de inmigración va a aumentar sus tarifas muy pronto. No sabemos exactamente cuándo. La regla ya está pasada de los nuevos precios. Va a ser más de 500 dólares más para casos de ciudadanía. Casi mil dólares más para los ajustes de estatus y más también para, perdones, especialmente para las visas U. So, no sabemos exactamente cuándo van a aplicar esos nuevos precios. Por eso digo, es importante aplicar. Si está pensando en meter una solicitud con inmigración, ahora es el tiempo para hacerlo, para pagar los precios de U. Inmigración está abriendo despacio. Hemos visto unas citas para residencia, para ciudadanía. Están teniendo citas como virtual, pero están requiriendo que los aplicantes vienen a sus oficinas y están en otro cuarto del oficial. Eso es loco, en mi opinión. Deben hacer las citas, pues, todo virtual en sus casas por su teléfono, pero eso es lo que estamos viendo. Todavía no hemos visto casos de huellas para permisos de trabajo. Muchos casos requieren huellas. Una cosa buena es que para los que están renovando sus permisos de trabajo, ellos están usando las huellas que usaron antes. Entonces, sí puede renovar un permiso de trabajo ahora, aunque todo está cerrado. Pero sí, su primer permiso de trabajo, no están aceptando huellas. Entonces, hay que esperar hasta que abren la oficina para tomar huellas. Y pienso que van a hacer eso en julio. Y Manes dice, muchas gracias de esta valiosa información en español. Sí, es un gusto. Gracias por estar aquí conmigo, Manes. Bueno, ok. También quería hablar sobre casas de asilo. Pues, esa administración ha estado atacando a los que quieren asilo, pues, durante los últimos cuatro años. Y tenemos ese programa MPP para los que vienen a la frontera, al sur, pidiendo asilo. Ellos tienen que esperar sus audiencias en México. Todas las audiencias para personas no detenidas han sido canceladas desde marzo y siguen canceladas. Los MPP y también casos en corte de inmigración son cancelados automáticamente. No hay que presentar en la corte desde su audiencia. Para ahora, los casos en corte están cancelados hasta el 17 de julio. Y no hay que ir a la corte. Van a reprogramar sus audiencias automáticamente. Para los que están detenidos, siguen teniendo audiencias. Y para personas en detención que son vulnerables para COVID, pueden pedir una salida bajo parro. Y si tienen un familiar que está en esa situación, llámenos o mándenos un mensaje. Y podemos investigar si hay una posibilidad de sacarlos bajo fianzo o bajo parro. Otra noticia que teníamos la semana pasada era la presidential proclamation. No sé cómo traducir, pero como la orden ejecutiva del presidente. En abril, el 22 de abril, él dijo que no iba a aceptar casos de residencia permanente en los consulados para familiares de residentes y de ciudadanos que no fueron parientes inmediatos. Cuando él pasó eso, anunció eso, hice un video diciendo que pienso que no va a afectar a muchas personas porque los consulados están cerrados. No están procesando casos en este momento. Y eso es igual. Ahora, como hoy, los consulados están arriendo en sus propios horarios y no hemos visto en mi oficina, no hemos tenido citas todavía en cualquier consulado, incluyendo Ciudad Juárez. Lo que él hizo la semana pasada fue extender esa orden y incluir casos de no inmigrantes para visas de empleados, como el H1B, H2B, L, la visa J. No puede ir para personas que están fuera de los Estados Unidos, no van a poder venir bajo ese tipo de visa, pero todavía no tienen citas en los consulados. Entonces, vamos a tener que ver si abren los consulados y la orden sigue, esas personas sí van a ser afectadas. Pero ahora todo todavía está cerrado. Otra cosa es que para los que tienen visas turistas en Canadá y en México, pues, que quieren venir, no están aceptando turistas para non-essential travel o viaje que no es esencial, como ir de compras, como turismo. Solo pueden visitar a los Estados Unidos si hay una emergencia o una razón como humanitaria. Si tiene preguntas, como siempre, pueden poner su comentario, llamarnos, mandarnos un mensaje de text message. No estamos cobrando para consultas durante la pandemia. Todo es virtual, todo es gratis. Entonces, no dudan en comunicar con nosotros. Y para revisar, para DACA inicial, yo pienso que sería buena idea aplicar, pero es una decisión personal porque no sabemos en ese momento qué va a hacer la agencia con esas solicitudes. Pero para calificar, para DACA inicial, hay que haber nacido más después del año 81. Hay que haber estado en los Estados Unidos desde junio de 2017. Haber graduado de high school o estar estudiando y puede entrar en un programa GED si no se graduó. Y hay que haber entrado en los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Si tiene preguntas y califica, pues llámenos, poner un comentario o mandarnos un mensaje de Facebook. Y eso es todas las actualizaciones en el mundo de inmigración. Si hay muchos, a la semana que sigue vamos a discutir removiendo condiciones en residencia permanente cuando tiene una tarjeta de dos años. ¿Cómo puede remover esas condiciones si han separado o divorciado? Bueno, eso es todo para hoy. Gracias por estar conmigo. Nos vemos el siguiente martes a las 12 en la tarde en español. Tenga buena semana a todos. Adiós.